La televisión pública norcoreana emitió esta fotografía como la última tomada en vida a Kim Jong-il, el líder de Corea del Norte en una escalera mecánica de un supermercado acompañado de su séquito. Gracias a ella sus súbditos han encontrado un nuevo lugar de peregrinación. No me puedo imaginar lo felices que seríamos todos los ciudadanos si pudiésemos tenerle bajando esta escalera otra vez. Siento que todavía está vivo, con su gran sonrisa y hasta puedo oír su voz, se lamenta esta norcoreana. Desde que los ciudadanos se enteraron de la muerte del que fuera su líder durante los últimos 17 años, las lágrimas no cesan. Ahora esta escalera mecánica luce sus mejores galas para recibir a todos aquellos que quieran expresar su cariño a Kim Jong-il.